Y continuamos con este Infoclaxo muy especial a dos de los 200, nada más a dos de las 200 capítulos, las 200 emisiones del Infoclaxo y seguimos hablando de las universidades públicas, seguimos hablando de la importancia de la universidad pública, de los desafíos de las universidades públicas en la región, de las lógicas de diversidad que tienen estos espacios académicos, entendiendo la importancia que tienen, pero también definiendo las dificultades a las que se enfrentan muchos de estos espacios en nuestra región. Estuvimos recorriendo en Argentina con decanos y decanas, con rectores también, estuvimos recorriendo en Colombia con la entrevista que, bueno, presentábamos la semana pasada al flamante rector de la Universidad Nacional de Colombia hace muy pocos días. Y hoy tenemos el lujo y el placer de recibir ya una amiga de la casa, ha estado en una importante cantidad de oportunidades aquí en el Infoclaxo, Verónica Serafini, es del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya e integrante del Comité Directivo de Claxo. Verónica, bienvenida nuevamente al Infoclaxo, un placer tenerte por aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Verónica, siempre la verdad que un placer y nos ayudás a reflexionar pensando las cuestiones en el marco de lo social, pero incorporando la pata de la economía y poder entender cuáles son las dimensiones de cómo algunas decisiones en el marco de la economía pueden ser muy trascendentales, como que pueden terminar comprometiendo a generaciones y generaciones. Digo, pienso en donde a veces hay recursos, pero también cuando no los hay. En principio, hablar un poco sobre la universidad pública en el Paraguay. Digo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la universidad pública en el Paraguay? ¿Cuál es la importancia al día de hoy, Verónica? Bueno, en la universidad en Paraguay, como en el resto de la región o en el mundo, es fundamental en términos de generación de conocimiento, de generación de capacidades, de investigación, de docencia e investigación, fundamentalmente para generar evidencia empírica, sobre todo si esa evidencia empírica se destina a nutrir las políticas públicas y a garantizar un debate inteligente que permita consensuar políticas públicas de manera democrática. Creo que la universidad tiene muchas funciones y, en ese sentido, no es solamente formar profesionales para el mercado laboral, sino también dinamizar el debate que permite mejorar la calidad de nuestras democracias, y en particular en Paraguay, que tiene grandes desafíos, la democracia y la desigualdad. En ese sentido, Verónica, ¿se ha logrado generar una lógica de democratización de la educación pública en el Paraguay, o todavía está muy ceñida a sectores más de élite? En general, se podría decir que la universidad pública paraguaya tiene grandes desafíos. Por un lado, se ha ido expandiendo hacia el interior del país, lo cual es bueno, pero dadas las condiciones de la educación media, sigue siendo, sigue estando ubicada en un grupo de personas que tienen ciertos privilegios. En Paraguay, por ejemplo, todavía hay una brecha en educación media de casi el 40%. Quienes terminan la educación no tienen competencias básicas necesarias para ingresar a una universidad. Y además, está el problema de los aranceles, de los costos de la universidad, porque una universidad que busca tener excelencia, requiere alumnos de tiempo completo, estudiar en horarios de la mañana y de la tarde, y en particular en Paraguay también se necesitan, como la calidad de la educación media es baja, se requieren poner un piso mínimo que lo consiguen tener quienes pueden pagar cursillos generalmente privados. Entonces, hay muchos obstáculos para que la universidad se convierta en un motor de la movilidad social o en un factor de reducción de las desigualdades. ¿Qué espacio tienen las ciencias sociales en el espacio de la universidad pública en el Paraguay, digamos? Las ciencias sociales vienen con un rezago en la universidad pública, que todavía es la herencia de la dictadura. Las ciencias sociales, gran parte de las ciencias sociales se forman en universidades privadas o en centros de investigación. Ahí hay que, en los últimos diez años, han habido creación de carreras en ciencias sociales, pero no hay evaluaciones, pero yo me animaría a decir que todavía hay grandes desafíos en la generación de un debate y de generación de pensamiento crítico. Y eso en investigación se ve muy claramente. La investigación sigue estando fundamentalmente en centros de investigación cuya historia viene de la dictadura, anterior a la dictadura, y han logrado pasar todos estos años produciendo conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales. No así tanto en la universidad, pero se están haciendo esfuerzos. Se están creando revistas, se están indexando revistas, se está impulsando el financiamiento de investigaciones. Hay algunos tiempos completos, no muchos. Hay pasos dados, pero todavía hace falta mucho esfuerzo. Verónica, en febrero de este año, si no me equivoco, y posteriormente con el paso de los meses, hubo movilizaciones importantes. Estamos viendo algunas de esas imágenes en las calles de Paraguay relacionadas con protestas por parte de la comunidad universitaria. Ahora, entiendo que es en contra de un cambio del financiamiento educativo. Pero tú nos contarás mejor, porque se habla de, a ver, arancel cero y después la ley de hambre cero. ¿Qué cambió? Entiendo que el arancel cero estaba financiado de una manera como más automatizada, y al surgir la ley de hambre cero, ponía en riesgo este financiamiento automático y se pasaba a la recaudación fiscal, el financiamiento del arancel cero dentro de la universidad. Entiendo que en un país, tú nos comentarás y ahora entrarás en detalles, pero en un país de la región, pero en Paraguay en particular, donde la recaudación impositiva entiendo que no debe ser muy alta, debe ser como algo que debe inquietar y mucho, ¿no? Sí, hubo un cambio de fuente de financiamiento porque el gobierno decidió financiar con los recursos que vienen de un fondo de Itaipú, que es la represa que tenemos con Brasil, de los royalties y compensaciones, decidió destinar todos esos recursos a un programa social de alimentación escolar. Y con eso, bajo la promesa de que los otros programas que quedaban desfinanciados se iban a cubrir con recursos tributarios. El problema es que en Paraguay hay un debate antiguo sobre el tema tributario que impide desde las élites recaudar más y mejor. Y cuando digo recaudar más y mejor me refiero a recaudar más, literalmente, y mejor en términos de equidad tributaria. Nosotros tenemos todavía casi el 70% de nuestras recaudaciones basadas en el IVA, el IVA al consumo en un país pobre, donde el 70% de la población apenas logra ganar el salario mínimo de la población trabajadora. Entonces, ¿cuánto es el IVA que se puede cobrar para financiar políticas? La presión tributaria de Paraguay es el 10%. Y ahí surgió el conflicto con estudiantes y, sobre todo, por la desconfianza de que esos beneficios que existían, como por ejemplo el financiamiento del arancel cero, que es el no pago de la universidad, porque la universidad pública es pagada, como les decía, permitiera, y bueno, ahí hubo unas, hubo marchas, y se logró, lograron la promesa del financiamiento con recursos tributarios. O sea, para entender entonces, la ley que existía de arancel cero, que favorecía a la comunidad universitaria, que estaba financiada por la Reserva de Itaipú, ese dinero empezó a ir para la ley de hambre cero, o sea, desvestir a uno para vestir a otro, o sea, pero en definitiva nunca pensé en un plan integral. Así mismo, fue así exactamente como el efecto es sacar recursos de un lado y ponerlos del otro. Y bueno, esa desconfianza parte porque ya los recursos tributarios son bajos y nosotros además estamos con el riesgo de deuda. Cada vez aumentan más los intereses de deuda, por lo tanto todos los recursos, una parte importante de los recursos tributarios, están yendo a financiar los intereses de la deuda. Y las mejoras en la eficiencia recaudatoria también se están yendo a financiar los intereses de la deuda. Entonces, bueno, ahí un gran déficit en nuestro sistema político es el generar confianza. Porque las élites tienen mucho peso y suele primar el interés de las élites y las élites no quieren pagar más impuestos en Paraguay, independientemente de que se gaste bien, sea necesario para garantizar una mayor equidad en la universidad o a donde esté destinado. O sea, en ese sentido, digo, te pregunto, o sea, y pienso por el otro lado, ¿realmente este cambio te parece que puede generar la ley de hambre cero pensando ya en el ámbito con respecto a la pobreza más extrema, gente que no tiene el derecho más básico, es el derecho a la alimentación? ¿Te parece que realmente puede modificar en algo o es más un maquillaje que no va a las raíces profundas de la desigualdad? No, no va a reducir la desigualdad. Las desigualdades necesitan políticas que van mucho más allá de la alimentación escolar. Porque además, así como está diseñada durante muchos años, va a quedar limitado a las escuelas o a la población infantil de mayores niveles de pobreza. Es muy difícil que un programa pequeño como este se traduzca en reducción de desigualdad. Verónica, entonces, con este cambio, ¿en qué quedó al día de hoy? No termino de entender la resolución. Finalmente quedó en cierta medida de financiar la universidad. Está financiada por la recaudación impositiva, pero ante la duda de qué era lo que podía llegar a pasar con eso. ¿Qué quedó hoy, entonces, la situación? Nuestro sistema tributario tiene un espacio para mejorar las recaudaciones. Y, bueno, lo que prometieron fue, hay que ver cómo termina el año. Porque esta fue una crisis, el arancel cero se financia durante el año, entonces al cierre del año vamos a ver si la promesa se cumplió o no. Como nosotros tenemos niveles relativamente altos de evasión y de ilusión tributaria, si hay mayores recaudaciones, esperemos que esas recaudaciones se vayan a financiar estos programas que quedaron financiados. Que inclusive hay programas que quedaron desfinanciados dirigidos a la población infantil, como por ejemplo la educación infantil temprana. Entonces, bueno, esperemos que sí, que la mayor eficiencia tributaria, reduciendo evasión y ilusión, permitan mantener estos, los recursos. De todo modo, no eran muchos recursos, porque en Paraguay, además de que hay una brecha de cobertura en educación media, hay una brecha de cobertura inclusive en educación escolar básica, y todavía la cobertura de educación inicial también es baja y no hay políticas de cuidado de cero a tres años, por ejemplo. Entonces, las necesidades con 10% de presión tributaria, aunque aumentemos la eficiencia, las necesidades siguen siendo muy grandes. Imagino que, qué complicado, ¿no? Que es cuando ponen en divergencia una cosa a la otra, como si no tuviesen que ser tenidas en cuenta las dos cosas. Y pienso ahí, qué grave que es Verónica, un niño, una niña que no se puede alimentar en su infancia con todo lo que implica en la formación de su cerebro. Pero también pienso qué tremendo que es una generación que no puede acceder a un sistema universitario de calidad para transformar también la lógica de las desigualdades, ¿no? Totalmente, sobre todo cuando sabemos que la educación es un factor fundamental para la movilidad social y la reducción de las desigualdades. En un país que todavía tiene unos años de bono demográfico, estamos desaprovechando el bono demográfico y no viendo la importancia de financiar todo el ciclo de vida hasta la juventud. Porque un niño puede recibir, un niño o una niña pueden recibir alimentación escolar en primer grado, pero si los primeros cinco años tuvo problemas porque no tuvo mecanismos de protección social, ya esa prioridad que se le dio a un programa de alimentación escolar ya llegó tarde. Entonces sí tenemos la obligación de ver nuestras políticas de manera, de manera, en el largo plazo y de manera integrada y sobre todo desde un enfoque de derechos. Verónica, tú recién nos comentabas esto de no hay políticas de cuidado de cero a tres años, pienso en cuánto falta, ¿no? Digo, en el marco de la región para trabajar estas temáticas, más allá de algunos avances muy importantes que hubo, pero yendo concretamente a la cantidad de estudiantes que hay en la Universidad Nacional de Asunción, tenía un dato, tú nos corregieras si es así, digo, 50.000 estudiantes que acuden a la Universidad Nacional de Asunción, integrado en un 51% por mujeres. ¿Esto es así? ¿Esa es la situación al día de hoy? Una de las, no sé si llamarle contradicciones, es que las mujeres en Paraguay hacen mucho esfuerzo por estudiar, pero cuando quieren ingresar al mercado laboral son las que tienen los trabajos más precarizados, las que tienen una brecha importante de ingresos con respecto a los hombres, están excluidas en una parte importante de la seguridad social y están en el sector informal. Y eso debería llamarnos la atención porque hay un esfuerzo muy grande de los hogares de financiar inclusive con gasto de bolsillo, es decir, de financiar la educación de las mujeres, a pesar de que tienen tantos problemas después para lograr su autonomía económica e ingresar al mercado laboral. Sobre todo además teniendo en cuenta que en Paraguay ya estamos llegando al 40% de los hogares con jefatura de hogar femenina, es decir, es uno de los países que mayor jefatura de hogar femenina tiene. Y la pandemia fue muy eleccionadora en ese sentido porque las primeras que salieron del mercado laboral fueron las mujeres, cuando se cerraron, cuando se empezaron a implementar las políticas. Y las últimas en entrar y en recuperar su estado anterior fueron también las mujeres. Eso habla de otras desigualdades que no son solo las económicas, sino también las desigualdades de género y la necesidad de implementar políticas estructurales y de largo plazo. Por eso les decía, Hambre Cero únicamente no va a reducir las desigualdades, cuando una de las principales desigualdades es la de género y tenemos muy pocas políticas para que afecten las causas estructurales de las desigualdades de género. Verónica, yendo a otra temática más relacionada con los contenidos académicos que hay dentro de las universidades, entiendo que vivimos en tiempos complejos en los cuales muchas de las cuestiones que se estudian pueden quedar un poco disruptivas, a veces positivamente, otras negativamente, porque más aniejas en términos educativos. ¿Qué es lo que sucede con los contenidos, con lo que se da y cómo interpretas? Tú algo dijiste en relación al tema de las ciencias sociales, el pensamiento crítico, pero entiendo que en materia académica debe haber una necesidad como de actualización bastante constante para poder entender también la dimensión de transformación de las sociedades donde esa gente se forma, ¿no? Sí, claro. Y ese es un desafío sumamente importante también para la universidad pública en Paraguay. En un país sobre todo, en un país donde no hay una carrera de servicio civil y donde es muy difícil avanzar. Por ejemplo, hay problemas serios con quienes se forman en el exterior con otra beca pública, pero cuando vuelven al país no encuentran lugar en la universidad pública, porque los concursos están hechos para quienes ya están dentro, premian otro tipo de cuestiones y no las competencias en investigación o en docencia, o se hacen mal los llamados a concurso, premiando el credencialismo, tener cartones y no conocer la materia. Entonces, bueno, hay muchos problemas que hacen que la universidad nacional, la universidad pública, tenga problemas de actualización. Y hoy estamos frente a un contexto sumamente complejo en términos de las dinámicas demográficas, económicas, climáticas que hacen que la universidad tenga que reaccionar muy rápidamente a los cambios y a las necesidades de investigación. Y creo que ahí hay un paso. Todo esto sin hablar de las élites que también capturan la investigación y qué se investiga, qué no se investiga, qué carreras se abren, qué carreras no se pueden, no se abren, qué carreras permanecen, porque hay que continuar dando trabajo a esos docentes, aunque ya esté el mercado laboral colapsado. Entonces, son todos temas que necesitamos discutir y revisar. Uno de los problemas que tiene la gestión pública en Paraguay es la falta de monitoreo y de evaluación sobre todo. Y si no hay evaluaciones, es muy difícil reaccionar a tiempo porque en realidad estamos en el status quo, en lugar de evaluar y mejorar lo que habría que mejorar frente a los cambios y a las dinámicas actuales. Verónica, ha sido clavísima, como siempre, digo, ha sido de gran ayuda para poder interpretar un poco qué es lo que sucede, pero sobre todo con esta mirada que tiene en cuenta la academia, la universidad, pero también qué es lo que sucede en las sociedades. Y, bueno, entiendo que el tema de las desigualdades sigue siendo central al momento de analizar todo esto. Así que te agradecemos enormemente. Ya nos cruzaremos seguramente muy pronto para poder seguir hablando y dialogando y pensando que nos ayudes a pensar estas cuestiones. Muchas gracias y, bueno, un abrazo virtual. Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya e integrante del Comité Directivo de CLACSO. Seguiremos navegando las aguas de las universidades públicas de la región para seguir pensando cuáles son los desafíos de la universidad pública. Verónica Serafini, del Centro de Análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina